En el uso de la palabra, el diputado Carlos María Gutiérrez. Gracias, presidente. Carlos Mario, entiendo que ha querido decir, presidente. Carlos Mario, perdón, perdón, diputado. Gracias, presidente. En orden a la brevedad y a la sobriedad que nosotros entendemos desde el Bloque Córdoba Federal, debe tener todo homenaje a un expresidente. Simplemente voy a sumarme a este homenaje que se está haciendo en este momento al expresidente Néstor Kirchner, mencionando que en el día de ayer el peronismo de Córdoba, el Partido Justicialista de Córdoba, recordó al expresidente de la Nación en su carácter de tal y de dirigente peronista al conmemorarse 10 años de su desaparición física y hemos adherido, por supuesto, a todos los actos de homenaje al mismo. En mi carácter de secretario general del Partido Justicialista de Córdoba, ratifico en el marco de este homenaje aquí hoy en el Congreso, este comunicado que nosotros emitiéramos en el día de ayer. Ya otros oradores, presidente, que me han antecedido, y seguramente habrá otros compañeras y compañeros que se expresarán reivindicando, destacando muchas de las características, de las cualidades de Néstor Kirchner. En mi carácter de militante de la década del 70 y de mi estricta cosecha personal, solo quiero destacar, porque si tuviera y si tengo que destacar, entre otras, una de las que yo he considerado una de sus mejores capacidades políticas, presidente, es precisamente la del conocimiento de los límites, del cuánto avanzar, cómo avanzar, cuándo avanzar, y también en la capacidad de saber frenar. Para mí esa, tal vez marcado a fuego por la experiencia nuestra de los años 70, tal vez esa sea, y quiero destacarlo, una de las características y una de las capacidades más destacadas que tuvo el expresidente y el compañero Néstor Kirchner. Gracias, presidente. Gracias, querido diputado Gutiérrez.